Hace unos meses le hice una pregunta bastante complicada a todo el equipo de especialista 3D y a la gente que colabora con él. Esto fue poquito antes de embarcarnos en lo que va a ser el fin de semana de 3D. Este fin de semana de 3D empieza mañana, así que tienes poquito tiempo para abundarte ya. Conocimiento bien concentrado en solamente tres días. Te voy a dejar por aquí el enlace por si te quieres apuntar. Te dejo también por aquí todo lo que va a ser este fin de semana y respuestas a tus preguntas sobre Revit, tanto general como de instalaciones, como de electricidad. Sobre visualización con Lumion, BIM en la obra, cómo se coordinan cosas en BIM, cómo se gestionan contactos en BIM. Sobre programas específicos como Synchro y Navisworks. Y sobre programación con Dynamo y Python. Todas esas preguntas, si ya estás apuntado al fin de semana de 3D, acuérdate de enviárnoslas para que las podamos responder en directo. Además, ¿qué va a pasar? Coincidiendo con este fin de semana de 3D, vamos a abrir las formaciones de especialista 3D por última vez en este año 2020. Así que si tu objetivo de 2020 era profundizar de verdad en alguno de los temas BIM que te voy a dejar por aquí por pantalla, aprovecha porque esta será la última vez que se abran en este año estas formaciones. Aquí te dejo también de qué fecha, qué fecha te puedes apuntar a las mismas. Dicho esto, la pregunta que les hice a los profesores y colaboradores y que te quiero aceptar a ti también. ¿Qué es para ti especialista 3D? ¿Qué es para ti especialista 3D? ¿Qué es para mí especialista 3D? Claro, es una empresa de formación, es un equipo que presta formación y apoyo a profesionales de una manera muy cercana. Yo diría que con respecto a otras cosas que veo, lo veo como más útil. Porque siempre me ha parecido que todo el tema de la titulitis es un poco absurdo, pero creo que sigue habiendo mucho todavía. Este punto que tiene esta empresa de utilidad creo que es muy importante con el ruido que hay ahora mismo en Internet. Creo que avanzamos a una postura mucho más profesional, sí, pero no deberíamos de perder esa línea de calidez que lleva. Prefiero volcarme en una persona que realmente te lo agradece un mil por cien a una persona que te lo agradece pues porque sí. Para mí especialista 3D ahora mismo es una plataforma online de educación y divulgación de lo que es todo el tema BIM y Red. Como que especialista 3D son muchas patitas. Me gusta sentir como que cada patita nueva que estás poniendo está bien afianzada, sentir que estoy aportando. Para mí ha sido un reto, yo no me esperaba que esto iba a ser así realmente. Es divertido y es un desafío, para mí sí que lo es. A mí, fíjate, me gustaría más que a la gente le molase a que se apuntaran tropecientas mil millones de personas. Yo lo considero ya un equipo y un equipo de profesionales muy buenos, pero a la vez muy cercanos también a la gente. Pues no perder eso que es un poco la esencia. Como si yo estuviera con unos amigos y les preguntara sobre proyectos de mi vida real y tuvieran que contestarme, yo llamo a Julanito, oye, ¿tú esto cómo lo harías? Y te contestan así, en plan llano y dándote las soluciones que ellos creen. Un grupo de personas profesionales que están organizándose y colaboran entre ellas, coordinadas por ti. Yo esto lo hice también de una forma de que los técnicos dieran la cara, porque fíjate las narices de que estemos detrás, en la silla, haciendo el mejor proyecto del mundo y que nadie lo vea. Es una oportunidad para decir, hey, aquí estoy yo. Imaginaos que vamos en un viaje en coche. Evidentemente, por ejemplo, lo que le preocupa a la gente, los plazos, los clientes, no sé qué. La gasolina es eso, pero el viaje no va de la gasolina. El viaje va de a dónde queremos ir todos. Y puede que si hayas visto este vídeo entero te estés preguntando, vale, Luisa, ¿y para ti qué es especialista 3D? Para mí especialista 3D es la respuesta a la pregunta ¿por qué nadie ayuda bien a los técnicos? Esta fue la respuesta que yo di. Para mí especialista 3D es innovación, es vitalidad, autenticidad y tiene unas gotitas de friquismo. Y todo el equipo que en él participa tiene esos valores. La idea era enseñar sobre BIM lo que nadie te enseña y tener en cuenta que somos arquitectos, ingenieros, ingenieros técnicos y que necesitamos que nos digan las cosas rápido y al grano, con eficacia, con respeto por el tiempo. Porque si algo no tenemos nosotros es tiempo y somos prácticos, no teóricos. Porque todo el equipo, toda la gente que forma parte, que enseña sobre algo, ha pasado por ello, ha trabajado de ello y tiene esa experiencia. Y ahora te quiero dejar a ti con una pregunta. Sería genial que me pudieras contestar. ¿Qué es para ti especialista 3D? Puedes dejarlo en los comentarios. También te dejo un enlace para que puedas contestar en privado. Si tienes cualquier duda sobre las formaciones que abrimos por última vez en este año, te repito, envíanoslas a info.especialista3d.com. Espero verte en el fin de semana 3D. Nos vemos prontito. Chao, chao.